¿Qué, qué? Esto parajo a un plan, hermano. Sí, parajo a un plan. A veces me dicen los bruces, otras te pides. No se viven sensaciones sin perfiles, ¿sabes? No es así, no es así. A veces caigo de bruces, tras duplico los peces. Te he visto salir calabazas a las doce. Me he duplicado apostando en un día trece. Es un derramo de uno que no nos cogen, niño que lo enfoquen. Si te pita hoy y mañana perece, vidas, subidas y bajones. Yo no compito y no me pisan los talones. Los que lo llevan por dentro son inmortales. Madrid se cuece, de Azkubén ya lava los volcanes. Uno de agosto me fumo el lunes. Chulas y zorras tratamos con mortales. Con la luz apagada somos iguales. Concentrado haciéndotelo con talento. Tengo de todo, como los chinos del centro. No te doy mi cuento, no todo tiene un cuento. No es como te lo cuentan, es tal como te lo canto. No, te voy a vender mi cuento. Sí, es tal y como te lo canto. No, yo contigo nunca cuento. Aquí los miedos con el fanto. No, te voy a vender mi cuento. Sí, es tal y como te lo canto. No, yo contigo nunca cuento. Aquí los miedos con el fanto. Aprecias tu vida personal, manténla solemne. Si quieres a los tuyos, cuida siempre al protegerles. Mira bien detrás, que es donde más va a dolerte. Levanta como un hombre, hombres no creen en la suerte. Calamidad van ante de otra esfera. De la ITN que le jodan a las nuevas eras. La vida es pa' aquel que la currela. La vida es pa' aquel que aprenda aunque le duela. Sabes, fela, conozco a mil que me la pelan y a otros mil que me dan candela. Si quieres venir por mi socio, ponte a la cola. Estamos en otra jungla, si quieres comparar. Solo la fe que pongo presta valor a las obras. Disciplina del Vietnam, ojos rojos ya no lloran. Oxígeno del Islam, a los achazos que perforan. Mirando el tiempo atrás, viendo como el tiempo devora. Tengo que ganarme el pan y vivir como una víbora. No, que va hermano, no es así, no es así, no es así, no, sí. Yo estoy muy confiado, yo estoy muy confiado, yo estoy muy confiado, yo estoy muy confiado. No.